Hola a todos. Bienvenidos a Ayun Sharma en un poco de todo. Antes de empezar subimos videos todos los días. Suscríbete. Ahora empecemos. Un extraño virus fue detectado en Wuhan China a inicios del 2020. Científicos creen que surgió en un mercado de abastos donde mayormente se venden mariscos y animales exóticos para el consumo humano aunque se desconoce su procedencia. Expertos creen que el virus pudo ser transmitida desde un murciélago a un humano. También fue denominada como una familia de virus que causan enfermedades que van desde un simple resfriado hasta graves infecciones respiratorias. Este se transmite de persona a persona por gotas de saliva mucosa al toser y estornudar. Ha contagiado a miles de personas y acabado con la vida de decenas en el mundo, es considerado como una de las 14 peores pandemias que ha enfrentado el mundo. La peste negra fue una de las pandemias más mortales de la historia humana. Probablemente comenzó en Asia Central y se extendió en Europa a finales de 1340. El número total de muertos en el mundo por esta pandemia se estima en 75 millones de personas. De las cuales 20 a 30 millones solo en Europa. Con la peste negra se estima que murió entre un tercio y dos tercios de la población europea. Esta terrible enfermedad fue causada por la bacteria Yersinia pestis. La infección humana de esta bacteria adopta tres formas principales, neumonía, septicémica y las pestes bubónica. Recientemente la Yersinia pestis ha ganado la atención como un posible agente de guerra biológica. La polio. También denominada poliomielitis. Es una enfermedad contagiosa históricamente devastadora que fue erradicada en el hemisferio occidental en la segunda mitad del siglo XX. Aunque la polio ha afectado a los seres humanos desde tiempos remotos. El brote más importante se produjo en la primera mitad de la década de 1900. El virus de la polio ha matado a más de 10 mil personas alrededor del mundo. Desde 1916 hasta la actualidad. Tal vez no es principal causa de muerte si nos fijamos en los números. Pero sin duda está entre las peores enfermedades. La viruela es una enfermedad infecciosa grave. Contagiosa y a veces fatal. No existe un tratamiento específico para la enfermedad de la viruela y la única prevención es la vacuna. La transmisión se produce a través de la inhalación del virus de la viruela aerotransportada. Por lo general a través de la mucosa oral. Nasal. O farígea. Se transmite al estar cara a cara con una persona infectada. La primera evidencia creíble que revelaron las clínicas que trataban la viruela. Se originaron en las momias egipcias de personas que murieron con esta epidemia. El cólera es una infección del intestino delgado causada por la bacteria. Vibrio cholerae. Los principales síntomas son diarrea acuosa profunda y vómitos. La transmisión se produce principalmente a través del consumo de agua potable o alimentos contaminados. La severidad de la diarrea y vómitos pueden conducir a una rápida deshidratación. El tratamiento primario es la rehidratación oral. El cólera ha estado probablemente con los humanos muchos siglos. Informes de enfermedades parecidas al cólera se han encontrado recientemente en la India. El ébola es el virus ébola virus. Un género viral y la enfermedad que causa la fiebre hemorrágica. El virus debe su nombre a río Ébola Valley en la República Democrática del Congo. Los síntomas comunes suelen ser erupciones cutáneas, enrojecimiento de los ojos, hipo, y hemorragias internas y externas. La muerte generalmente se produce durante la segunda semana de los síntomas. La muerte en las víctimas es por la pérdida masiva de sangre. El ébola se transmite por contacto directo con los fluidos corporales y manipulación de animales infectados o muertos. El tratamiento predominante es la terapia. Esta enfermedad mató a más de 160.000 personas desde el año 1976 al año 2000. La malaria es causada por un parásito llamado plasmodium que se transmite a través de la picadura de mosquitos anofeles infectados en el cuerpo humano. Los parásitos se multiplican en el hígado y a continuación infectan los glóbulos rojos. La destrucción de ésta produce liberación masiva de merozoítos en el torrente sanguíneo. Por ende hay problemas respiratorios. Anemia grave. La malaria sigue matando gente todos los días para ser exactos 2.800 niños cada día. Y unos 2.7 millones de personas al año. La gripe española mató más personas que la gran guerra conocida hoy en día como la primera guerra mundial. El virus golpeó a una velocidad sorprendente. A menudo matando a sus víctimas en solo unas horas de los primeros síntomas de la infección. Causando una incontrolable hemorragia que llenaba los pulmones de los pacientes y se ahogaban con su propio fluido. En solo dos años este virus mató a más de 100 millones de personas. La influenza conocida como la gripe es una enfermedad infecciosa causada por el virus ARN. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son escalofríos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza intenso, tos, debilidad, fatiga y malestar en general. Normalmente la gripe se transmite a través del aire por la tos, los estornudos o por contacto directo. Este virus mata a 36.000 personas al año. De 1918 a 1919 se extendió a Asia y Europa a través de África. ¡Suscríbete al canal!